Hanna, todos te estamos buscando, somos muchas personas que estamos buscándote y quedate donde estás, vamos a llegar a vos. Bueno, acá estamos con Hanna, después de 21 días nos reencontramos, estaba en un lugar de zoonosis, pegamos carteles por todos lados, publicamos en todas las redes sociales, sí la encontramos más flaquita, pero bueno, disfrutando el momento, disfrutándola ella, con el amor que le dimos siempre y le seguimos dando, va a volver a estar bien y nosotros también y les pido a todas las personas que no bajen los brazos, que sigan buscando por todos lados, no se queden solo con las zonas donde están buscando y que se fijen por favor en los lugares de zoonosis, que vayan, chequen, hay horarios de visitas y bueno, que pueden tener un final feliz como yo y Hanna disfrutando el día de mi cumpleaños con ella. Bueno, gracias Denise, gracias Diversión Animal por darme esta oportunidad de estar acá con mi perrita y bueno, les agradezco a todos, a todos los que ayudaron a la difusión, muchas gracias.